Puntos críticos de la malla vial terciaria en Curití han sido intervenidos con recursos del municipio y el apoyo de la comunidad. La más reciente obra ejecutada fue la construcción de 113 metros lineales de placahuellas en la vereda Cantabara, vía que ya está a disposición de la población. Y realmente creo que la comunidad debió quedar contenta, satisfecha, porque son unas placahuellas muy bonitas. Esta gente la necesitaba, hacían mucha falta en este sector, hacían muchísima falta porque el servicio que presta estas placahuellas va a ser muchísimo, ya que en este sector era muy difícil transitar normalmente, los vehículos se quedaban acá en este trayecto. Ahora la maquinaria amarilla llegará a la parte alta de este sector para adelantar labores de mantenimiento. La idea es que la maquinaria se quede aquí casi lo que queda de este año, haciéndole mantenimiento a las diferentes vías, a los diferentes ramales, para que la gente cada vez tenga unas mejores condiciones para movilizarse. Mediante este proyecto de inversión rural, se vienen construyendo placahuellas en veredas como El Pino, Cantabara, Palmar, entre otras, obras que benefician la calidad de vida de las poblaciones campesinas y aportan al fortalecimiento de la economía agrícola.